En este momento, individualmente, voy nombrando, va saludando, va dando su nombre en señas y si tal vez tiene algún problema, pues vamos solventando. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Oca? ¿Oca? Listo. Entonces comenzamos con Mauro Torres. Tiene que estar saludando a Mauro sin prender ni micrófono ni nada. Tranquilo, Mauro. ¿Listo? Va a entrar saludando, va a decir su nombre y la fecha de nacimiento ya sabe. ¿Listo? Vamos. La fecha de nacimiento, Mauro. Dale. A ver, prenda su micrófono. ¿Qué día nació? El 27 de febrero. Ya, entonces sería, ¿verdad? Yo les dije, no se me complique. Miren, 2 y el 7 y le hace la F, E, la B, R, E, R, O. Pongámosle un poquito menos complicado. Vamos a utilizar, vamos a abreviar los meses utilizando las primeras tres letras de la palabra, del mes. Es decir, en este caso sería la F, la E, la E y la B. ¿No es cierto? ¿Cómo se dice señas G? La G es esta. La D. La D. La H. H. La U. A, N, N, A, E. Danae. La U. Perfecto. Entonces, vamos de nuevo, Mauro. Enseñas, ¿cómo sería tu fecha de nacimiento? Profe, es la M. ¿Cuál? La M. M. Listo, Mauro, dale. Solamente las tres letras de febrero, eso. La F, la E y la B. Perfecto. Ahí entendemos todo que es de febrero. Estamos abreviando. Listo, vamos con Francis Pacheco. Solo señas. Preséntese, ya sabe, entrando todo el mundo, me entra saludando. Buenos días, en señas y con su nombre. ¿Listo? Dale. Dale. ¿Cómo se hace la S? S. Sí. Perfecto. Vamos, Luciana. Listo. Vamos con Saulito. ¿Qué digo, profe? Enseñas nada más, Saulito, ¿ya? Tienes que entrar saludando, diciendo el buenos días. Si te acuerdas cómo era decir buenos días, Saulito, ¿enseñas? No. ¿No te acuerdas cómo era decir buenos días cuando el sol sale hacia arriba? Eso, buenos días, ya te acordaste. Bueno, ¿cómo es tu nombre, Saulito? ¿Cómo se dice su nombre? Enseñas. ¿Cómo se dice su nombre? Enseñas. ¿Te acuerdas, Saulito, que era mi, a ver, vamos, mi nombre? Y ahí comienzas a hacer, dale. Eso. ¿Listo? Exacto. Perfecto. ¿Cuántos años, qué fecha es de tu nacimiento? ¿Cuándo naciste, Saul? El 10 de abril. Ya, entonces, ¿cómo sería el 10, Saul? ¿Cómo es el 10? Exactamente, ¿verdad? El 10 y la palabra abril, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo es la B? Por eso les digo, solo vamos a ocupar las tres primeras palabras de cada mes. A, B, R. No hay problema, Gaby, todavía no tomó asistencia, tranqui. Ya. Perfecto. Muy bien, Saulito, chévere. Felicitaciones. Vamos con Ronnie, se engaña. Entra saludando a Ronnie, ya sabe, ya. Ronnie, se engaña. Rafa, yo no me acuerdo cómo se decía buenos días. Pero ahorita estamos repasando. Ya saben, cuando el sol sale hacia arriba, ¿verdad? Cuando el sol sale hacia arriba es buenos días. Acuérdense, todo el mundo. A ver, dale, Ronnie. Exacto. Muy bien, dale. Dale. Exacto, perfecto. ¿Qué fecha de nacimiento es? El 19. 19. 19 de diciembre, tal vez. Te entendí mal. Ya, no, estamos bien. Perfecto. Concentrado. Vamos, Christopher. Llegó su momento. Ya. ¿Tu fecha? ¿Ya? Perfecto. Muy bien, Christopher. Ya veo que tu mano está súper hábil para las señas. Si se dieron cuenta, el Christopher ya de una fue así ya. Así como cuando yo les digo, adivinen la palabra, estoy regalando puntos. Que le meto un poquito de velocidad a Christopher también ya. Vamos, Cristina Figueroa. Entra saludando, ya sabe ya. Todo el mundo me tiene que entrar saludando en señas. Dice mi nombre es y dice su nombre. ¿De acuerdo? Listo, dale, Cristina. Profe, es que yo no sé cómo saludar en señas. Ahí, pero ahorita estamos repitiendo. ¿Qué ha pasado, Cristina? No estamos atentos. Están haciendo otras cosas, creo yo. A ver, Cristina, y para todos. ¿Sí? Para decir buenos días, ya sabe. Manda en la frente y botamos el sol hacia arriba. ¿De acuerdo? Concentrados, ¿listos? Dale, Cristina. Dale, Cristina. Solo vamos a decir el nombre nada más. ¿De acuerdo? Solamente el nombre estamos diciendo. ¿Ya? ¿Qué fecha de nacimiento es él? ¿El 27? ¿Listo? Muchas gracias. Vamos con Micaela Zuleta. Ya tienes que entrar saludando, Micaela. ¿Listo? Dale. A ver, Micaela, ¿cómo se dice mi nombre es? Dale, Mica. No me acuerdo mi nombre, profe. De acuerdo, vamos. Mi nombre. Y ahí comienzas a deletrear. Dale. Ya me perdí, Micaela. A ver, vamos de nuevo. ¿Qué letra estás haciendo? La primera. La M. A la A. Letra A. Y esa, la pistolita, ¿cuál es? ¿Cuál nombre estás haciendo, Micaela o Ashley? Ashley, profe. Es que Micaela es muy largo. Sí, me di cuenta, ya es puesto ahí. Miquela dice ahí, ¿no es cierto? En tu nombre. En vez de poner Micaela, ha puesto Miquela. A ver, Ashley es A-S-H-L-E-Y. Creo que se escribe así, ¿no es cierto, Ashley? Perfecto. ¿Cuántos años tienes Ashley o Micaela? Perdón, tu fecha de nacimiento. Tu fecha de nacimiento es. ¿Ya? ¿El día? ¿Listo? Perfecto. Vamos. A la Bela, Ashley, ya llegó su momento. Salude, ya sabe. Buenos días, enseñas todo eso. Ya sabe, ya. Ya la fecha de cumpleaños, la de nacimiento. El 9 de. Listo. Mil disculpas, se me cortó un ratito en internet, pero ya estamos ahí. Veo que la mayoría ya ha estado practicando y eso es bueno, ¿sí? 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 Ahí me escuchan, jóvenes. Mil disculpas, se me cayó un ratito el internet. Perfecto. Bien. Me quedé con... ¿Dónde estaba? A la Bela, ¿verdad? Entonces, me voy a continuar, por favor. Vamos con Dana. ¿Listo, Dana? ¿Dana es al azar? Ay, perdón. Danae. Danae. Mira, me olvidé que hay dos, Dana. Y una Danae y una Dana. Listo, mermos, Danae. Concéntrate, Danae. ¿Dana? 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 Perfecto. Vamos con la fecha de tu nacimiento. Listo, Danae. Muy bien. Te pusiste nerviosa, pero no pasa nada. Tranquila. Vamos, Emily Sedeño. Vamos con la fecha de cumpleaños. Listo, Emily. Veo que he estado practicando y eso es bueno. Vamos, Melanie Bayas, por favor, ayúdanos. ¿Ya? ¿Tu fecha de cumpleaños es él? Gracias. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, estoy teniendo un pequeño problema del internet, pero ahorita se me quedan colgados todos. Debes falizar. Perfecto, Ayana. Ahí, listo. La cámara, las señas. ¿Ya? Vamos con tu fecha de nacimiento. No me digas, Ayana, que no te acuerdas cuándo naciste. A ver, dale. El 15. Ahí sí, ya me cogiste, Ayana. No se te ve muy bien porque estás haciendo las señas con la mano izquierda, me parece, ¿verdad? Perfecto. Ahora, vamos. ¿Tú naciste el 15 de septiembre, Ayana? Perfecto, ya te entendí. Ya, si se dan cuenta, por ejemplo, Ayana, ella nos hace las señas con la mano izquierda. Nosotros normalmente, la mayoría estamos acostumbrados a vernos toditos mano derecha, pero no pasa nada. Así es entendible, ¿cierto? Listo. Estefany Padillo. Padilla. ¿Qué fue como el buenos días? Buenos días. Que el sol salga. Acuérdese que el sol sale. ¿Qué fue como el buenos días? Listo. Muy bien. Listo. Vamos, Lady. Vamos. Vamos, Lady. Vamos, Lady. Vamos, Lady. Listo, perfecto Justin ¿Qué le digo? Ay Justin, estás creo que haciendo otras actividades en la computadora tienes que decir tu nombre y bueno, primero entrar saludando Justin, ya sabe, ¿cómo se dice? Buenos días enseñas Justin Perfecto tu nombre, rapidito enseñas Ya, vamos con tu fecha de nacimiento Justin ¿Ya? Listo Justin está bien, pero atento no quiero que estés haciendo otras actividades se nota clarito cuando están haciendo otras actividades porque están concentrados así y les pregunto y me dicen ¿Qué están haciendo, profe? ¿Verdad? Vamos, Emilia Sánchez Perfecto Vamos con la fecha de nacimiento Ah, recién ha cumplido años hace un par de meses atrás Bien, Emilia Perfecto Vamos con Isaac, por favor Isaac Vamos con la fecha de tu cumpleaños Isaac ¿Ya? ¿Cómo era la B? ¿La B? Listo Perfecto Pero la primera letra creo que te confundiste me hiciste la E en vez de hacerme la A la A es esta acá exacto porque me hiciste así yo decía ¿Qué mes? estamos vamos a empezar con enero y terminamos en abril bueno Camila Montes llegó su momento Muy bien Camila veo que ha estado practicando perfecto vamos con Gabriel Minga no se te visualiza muy bien Gabriel tienes que prender la luz y de ahí regresas de acuerdo de ahí te tomo a ti Martín Cadena enfóquese bien para que pueda hacer las señas bájale un poquito la cámara Martín exacto ahí estamos bien muy bien muy bien ya vamos con tu nombre eso no te escuché Martín creo que estás no se te escucha pero creo que estás teniendo problemas con tu nombre a ver vamos conmigo M A R T la I y la N perfecto ahí está tu nombre Martín ¿Qué en día nació? Listo muy bien Martín Gabriela ya las encuentra con nosotros Gabi lista concentrada de una Gabi dale se quedó en mi nombre perfecto muy bien 23 de octubre no es cierto Gabi listo perfecto Emilie Sarmiento está con la cámara apagada Cruz Mateo está con cámara apagada Macías Ariel estamos con cámara apagada perfecto Emilie vamos Emilie lista dale por favor vamos ya sabe desde saludando desde el buenos días ahí estamos haciendo otras actividades si te das cuenta Emilie buenos días es arriba que salga el sol ¿te acuerdas? ahí tienes que decir mi nombre Emilie ¿cómo se dice tu nombre Emilie? no sé profe ay Emilie concéntrate ya vamos E M I L y y concéntrate listo los números su fecha de cumpleaños bueno Emilie atenta a repasar a repasar Emilie ¿de acuerdo? listo Angelina llegó su momento muy bien perfecto muy bien Angelina me di cuenta Angelina que dijo desde su nombre hacia su apellido todito le mandé ¿verdad? perfecto muy bien igualmente la fecha estuvo muy clara entonces jóvenes ya sabe cómo solo esas tres cositas nada más para que estén atentos ¿de acuerdo? entonces quedaríamos hasta ahí ¿de acuerdo? no no no